Vamos a hablar del revolucionario institucional, el PRI. En la última semana prácticamente sintieron, después de que el presidente López Obrador publicara una lista de 42 aspirantes a la presidencia del país, en la cual varios se bajaron y varios se sumaron. Se quedó corto López Obrador con la lista de los que suspiran por llegar a la candidatura presidencial de parte del tricolor. Parte de esto es la reunión extraordinaria que se celebró el día de ayer de parte de los PRI. Así es que después de que Laida Sanzores exhibiera el cómo Alejandro Moreno traiciona hasta a sus más allegados amigos, traiciona a sus compas, traiciona a sus aliados, pues bueno, sale el día de ayer Alito Moreno a repetir la cantaleta esta de que la alianza no ha muerto. Y no solo eso, sino también, pues bueno, habla de el momento del PRI y del momento en que atraviesa México. Vamos a verlo. Convoca a sesión extraordinaria el Consejo Político Nacional del PRI. El Consejo del PRI fue convocado a sesión extraordinaria a través de un enlace virtual con objeto de aprobar reformas a los documentos básicos del PRI. Reforman la documentación interna a los estatutos del PRI relativas a fortalecer las acciones relativas a violencia política contra las mujeres en razón de género y dar plena garantía a la paridad en la distribución de candidaturas gubernamentales. Esta tarde, la tarde de ayer, más de 600 consejeros PRIistas se enlazaron con su dirigencia para aprobar el acta de su pasada sesión extraordinaria y conocer las agendas legislativas de la Cámara de Diputados y de Senadores. De esta forma, también se presenta para su aprobación el acuerdo del Consejo Político para aplicar diversas formas adicionales y derogar acciones a sus documentos básicos con fundamento a los acuerdos del 15 de enero del 21 y de julio del 22. El Consejo del INE relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género y para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidatas a la gubernatura. Es decir, hacen esta reforma también porque se perfila para ser candidata al gobierno del Estado de México una mujer. Por eso iban a reformar también parte de estos estatutos para plancharle esta candidatura a esta militante del PRI. Y vamos a ver a Alejandro Moreno Cárdenas una vez más diciendo que el PRI no ha muerto. Que entiende el partido, que entiende el revolucionario institucional, la situación que enfrenta México y a como ya lo había dicho hace tres días, el PRI va a regresar a Palacio Nacional. Vamos a ver. Es la hora de reformar el poder y el poder hay que construir todos los días que esté al servicio de la gente, a servicio de quien más lo necesita. Y por ello el PRI dice aquí estamos, estamos presentes con formación, con capacidad, con propuesta, con proyecto, con firme convicción y decisión para impulsar verdaderamente la reforma del poder. Aquí estamos los PRIistas firmes y de pie, con orgullo y carácter, con voluntad inquebrantable. Vamos juntos a transformar este país trabajando de la mano con ejidatarios, con campesinos, con obreros, con comerciantes, con maestras, con maestros, con médicos, con todos los mexicanos que hoy tienen la apuesta, tienen la apuesta clara y esa apuesta es en el partido revolucionario institucional como el partido que sabe gobernar, el partido que sabe resolver, el partido que escucha, que entiende, el partido que de los errores aprende todos los días con este nuevo pacto ciudadano. Porque si vamos juntos, ganamos todos. Y estoy cierto y seguro que los PRIistas en unidad vamos a regresar y vamos a volver a ganar. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva! Esta parte de lo que publica el revolucionario institucional también prácticamente ya dio banderazo de salida una de sus aspirantes a la presidencia de parte del revolucionario institucional y una también de las grandes adversarias políticas de Alejandro Moreno ha pedido su cabeza de manera reiterada a Claudia Ruiz Macié el día de ayer asegura está lista para banderar el proyecto rumbo a la presidencia en el 24. Vamos a ver a Claudia. Nosotros condujimos la construcción del México moderno, pero supimos convocar al consenso democrático y la concurrencia de todos los sectores sociales en ese proyecto. Arropamos la pluralidad para proteger los compromisos de la revolución y la constitución. Salvaguardamos la vía nacional y el principio de la justicia social como deber del Estado. Nos abrimos a la competencia política con equidad y le dimos centralidad en las elecciones a la ciudadanía. El desprestigio que hoy vivimos tiene una solución muy sencilla. Seamos congruentes y construyamos una coalición electoral y de gobierno para rescatar a México de una vez por todas. Pero seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Hoy los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda. Una oposición inteligente, pero sobre todo quieren una oposición valiente que no claudique a sus principios ni a sus anhelos. Amigas y amigos, es aquí, en la sede del partido en la que he militado y he crecido, el partido de cuyas mujeres y hombres, señaladamente de mi padre, refrendé mi vocación de servicio y aprendí los valores sociales y la ética que debe conducir la actuación pública. Y por eso es aquí donde les digo con orgullo, con honor y con la frente en alto que estoy lista. La vida, mi familia y mi partido me han dado la oportunidad de prepararme y el privilegio de servir a México. Lo he hecho con todo mi empeño, mi esfuerzo, mi talento, mi pasión y mi confianza. Pues ahí está Claudia Ruiz Macié también ya destapándose y arrancando la candidatura presidencial. Lo decíamos, el presidente se quedó corto con tantos suspirantes y aspirantes a la presidencia en el 2024. Claudia Ruiz Macié ha asegurado también, lo primero que quieren ellos es, pues primero que nada, tumbar al hito de la dirigencia nacional, porque si no, pues hay que ser sinceros, francamente no la van a dejar pasar, sobre todo por la postura que ha tomado ella y estar prácticamente aliada a Miguel Ángel Osorio Ochón y este grupo de atracó mucho de los pellistas.